Manuela y Fabio Project Quiero un beso de tu boca Y como fan de tus besos que soy Quiero que me firmes los labios Por un beso de tu boca moriría Sonriente y no me lamentaría Dicen que robar es malo, cosa que yo nunca haría Pero un beso de tu boca yo sí me lo robaría Tú tienes la boquita más hermosa Tú tienes el arte de hacerme rendir a tus pies Por un beso solo tú Quiero un beso de tu boca De esos que en las caras dibujan sonrisas Quiero un beso que me devuelva la vida Un beso, un beso, un beso De tu boca moriría Y grabarlo para siempre en mi memoria Quiero un beso que reescriba nuestra historia Lo hicimos de nuevo Tu grupo extra Tu grupo extra No te escuchas porque no te sabría decir Solo sé que te amo No te escuchas porque no te sabría mi huevo ¡Suscríbete!